Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la última hora del caso Rubiales, porque es muy importante para el fútbol nacional y mundial, y porque todos tenemos mujeres, madres, hermanas, etc. Vamos a por ello. Duro comunicado de las jugadoras contra Rubiales y la federación. No volveremos. El comunicado conjunto de las jugadoras sobre el discurso de Rubiales. No volveremos. 20 mundialistas y 33 futbolistas más se han unido para emitir un comunicado conjunto tras el discurso de Rubiales publicado en Visibilitas. Jenny Hermoso desmiente tajantemente que el beso del presidente fuese consentido. Esto es lo más grave del asunto. Ahora Rubiales se enfrenta a una denuncia de acoso sexual o agresión sexual y las penas, ojo, son de un año hasta cuatro años de cárcel. O sea, no solamente estamos hablando de que va a perder su puesto de trabajo, que lo va a perder con total seguridad la próxima semana, sino también se enfrenta a penas de cárcel. Es muy grave el asunto. Las futbolistas de la selección española, campeonas del mundo, han dicho basta tras el discurso del presidente de la federación, Luis Rubiales, esta mañana. 20 de las mundialistas y 23 más se unieron para emitir un comunicado conjunto a través del sindicato FUTPRO y cuyo borrador fue publicado en Visibilitas, en el que Jenny Hermoso niega el consentimiento del beso y en el que anuncian que no volverán a la selección mientras esté Luis Rubiales. Pero todos sabemos que el próximo lunes Luis Rubiales dejará de ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Este es el borrador del comunicado publicado por el citado medio. Todavía no está acabado y falta que firme a algunas futbolistas más. A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, residentes, campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres. A la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó Luis Rubiales Béjar en la final de la Copa del Mundo. Quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho, señala Jenny Hermoso. Y esto es la gravedad del asunto. Es decir, esta es la denuncia por agresión sexual. Y repito, las penas son de un año a cuatro años de cárcel que se enfrenta ahora mismo Luis Rubiales. Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto no deberían ver involucradas en actitudes no consentidas, indican las jugadoras en el comunicado emitido desde FUTPRO. Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no quedan impunes acciones como las contenidas. Obviamente va a haber acciones y el gobierno va a inhabilitar a Luis Rubiales con mucho el próximo lunes. Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable como este logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español. Después de todo lo sucedido durante el Mundial Feminino queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes. Las jugadoras firmantes son María Pérez, Catacoy, Aitana Bonmati, Laia Godina, Claudia, Zornoza, etc. ¿Qué necesidad tienes rubiales de meterte en estos graves problemas? ¿Qué necesidad tienes de meter en problemas a tu familia también? Teniendo casi todo en la vida, un pedazo de puesto de trabajo, un salario que pocos mortales pueden tener, incluso ayudas a la vivienda, viajes gratis, etc. Y vienes y metes la pata hasta el fondo y no solamente esto, sino mientes en tu discurso, no pides perdón, al menos el perdón sincero, y encima dices que no vas a demitir, no voy a demitir, no voy a demitir, no voy a demitir, cinco veces. O sea, te has creído intocable, te has creído inmune, pues ¿sabes qué? El lunes te van a echar. ¿Y sabes lo más grave de todo esto? No es que hayas mentido, ni que hayas manipulado los hechos, ¿eh? Ni que no hayas demitido, no, 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 para nada. Lo más grave de todo esto es que has manchado el éxito histórico del fútbol femenino español. Una auténtica vergüenza. En efecto, la actualidad deportiva de Barcelona, pues como ya informé en el anterior vídeo, Ter Stegen renueva hasta el 2028, cláusula de 500 millones, el gran portero alemán ha diferido su sueldo y esto viene bien al tema del fair play. Sin lugar a dudas, un gran gesto de nuestro capi. Y sobre el fichaje o el posible fichaje de Lukaku por el Barça, es un auténtico bulo. O sea, ¿en qué cabeza va a entrar que Lukaku va a jugar en el Barça? ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde? ¿De lateral derecho? Es decir, que los periodistas pues muchas veces se inventan las noticias. Y ahora sí, vamos con el temazo principal. El Barcelona ficha al sustituto de Ousmane Dembélé. Xavi ha decidido junto a la dirección deportiva del club que el sustituto de Ousmane Dembélé va a ser nada más y nada menos, atención, que nuestro crack canterano Lamin Jamal. Xavi ha decidido apostar a 100% por nuestro crack canterano Lamin Jamal y va a jugar de titular todos los partidos importantes en esa banda derecha. Sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido Barça apostar por el que en mi opinión va a ser dentro de muy poco uno de los mejores jugadores de Europa y del mundo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!